Radio Concierto, una vida, una historia, 35 años superiores. ¿Cómo están mis queridos amigos? Les habla Darín Muñoz. En esta oportunidad quiero enviar un gran abrazo por sus 35 años a Radio Concierto. Un gran abrazo, bien grande, muchas bendiciones y a seguir arrepiendo con todo. Radio Concierto, 35 años superiores.